Vale, tío, he dado uno Vale, tío Tres escopetazos a la peña y me matan con una Ni con las escopetas Mato, tío Es una escopeta de lo más difícil que hay Pero si los tienes Cuando los tienes encarados, que difícil Que te los cargas de un tiro, tío Pero aquí han caído Varias parties, no creo yo Sí, sí, han caído dos por lo menos Igual la arma de pepille, da igual Tienes un S-Toroid ahí Vale Creo que te tendrá el colega, ¿no? Abajo, me parece Las escaleras A subir Va a subir, va a subir Espérate, no me rayes un momento Quiero pillar Eh, tío, pero en serio es que Si te he pegado Ya está Cuatro muertes Quedaba uno más Ah, igual le ha matado al otro No, está aquí abajo Claro que no, que es el que te estoy diciendo yo Que está ahí abajo Sí, sí, sí Yo estoy yendo Si es que solo tengo una pipa Esto es otra parte Esto es otra parte, eh Uuuh, chaval Me los he llevado a todos Siete muertos Buah, qué heavy Déjame algo Sí, ahora, ¿no? Vienes aquí Sí, ahora Cuando he llegado Te doy una pistola Anda, anda, anda Sí, ahora